Lo que debe prevalecer es la voluntad del diputado, creo, pero no, 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 no estaba en la mesa. Dice el tema de la sexta que debe prevalecer la voluntad del diputado, por lo tanto considera que el voto nulo, no debería haber sido nulo. Debería haber garantizado lo que quería el diputado votar, que lo ha rectificado inmediatamente, por lo tanto estaba clara cuál era la voluntad del diputado que estaba presente. Pero no estaba en la mesa, o sea que no lo sé, ¿por qué lo habrán decidido?